Yo, oh, oh, yo, viviré este día Me gozaré este día Nadie sabe lo que mañana va a traer Si vas a estar aquí, si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos, si vas a poder Pero otro día, yo no soy usted, pero yo Oh, 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 viviré este día Me gozaré este día Yo no soy usted, pero yo Oh, 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 me gozaré este día ¿Cuánto se gozan? Lo que piensas, lo que hablas, como hablas Así es, como actúas, como has pensado, como has hablado Cómo has tratado a los demás, cómo te han tratado Deja el rencor a un lado, sonríele a la gente, no importa qué ha pasado Ya lo que pasó, ya pasó, mañana no ha llegado Lo que importa es lo que estás haciendo Abraza a tu familia y dile que la amas Trata a hombre de varón Ya enga como a dama, si amable y de en paz No mires hacia atrás, yo sé que si lo intentas serás capaz Nadie sabe lo que mañana va a traer Si vas a estar aquí, si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos y vas a poder Pero otro día Yo no sé tú, no sé tú, no sé tú, pero yo Oh, 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 viviré este día Disfrutaré este día Yo no sé tú, no sé tú, no sé tú, pero yo Oh, 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 oh De gozaré este día De ayudar este día Si recibes algo, debes dar No te aferres a lo material Todo en esta vida regresa, es verdad Lo que siembra vas a cosechar Si alguien te hace daño, perdona Si no estarás atrado a esa persona Tal vez se la neguen y tú con rencor Hablemos del idioma del amor Nadie sabe lo que mañana va a traer Si vas a estar aquí, si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos y vas a poder Pero otro día Yo no sé tú, no sé tú, no sé tú, pero yo Oh, 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 oh Viviré este día Disfrutaré este día Yo no sé tú, no sé tú, no sé tú, pero yo Oh, 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 oh Me gozaré este día Disfrutaré este día ¡Arriba las manos! Como si fuera el último O el primero ¡No te amargues, no te amargues! Es mejor Reír que llorar Yo voy a continuar Yo voy a vivir la vida Iré cantando, perdonando, adorando, restaurando Ayudando a toda alma herida Yo voy a amar Iré por la vida Cantando del gozo y la alegría Que el Hijo de Dios, Jesús, el Mesía Me ha regalado Pueden quitarme lo que sea Pero mi buena actitud aquí se queda Pueden quitarme lo que sea Pero el gozo de Dios aquí se queda Pueden quitarme lo que sea Pero mi buena actitud aquí se queda Pueden quitarme lo que sea Pero el gozo del Señor aquí se queda Me quema Como si fuera el primero Voy a reír y voy a cantar Disfrutar este día Voy a celebrar Como si fuera el último día Voy a cruzar Disfrutar este día Lo voy a celebrar Vivir este día No te amargues, no te amargues